¡Aplausos! ¡Aplausos! Oh viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Oh viejo, mi querido viejo, yo lo miro desde lejos, pero son tan distintos, es que creció con el siglo. Oh viejo, mi querido viejo, yo tengo los años nuevos, mi madre los años viejos, el dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Oh viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento, Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo, yo soy tu sangre, mi viejo.